¿Qué es el premio al mejor trabajo del fin de grado en la primera edición? ¿Qué es el premio al mejor trabajo del fin de grado en la primera edición? ¿Qué es el premio al mejor trabajo del fin de grado en la primera edición? ¿Cómo termino llegando a la edición de este tema? ¿Qué es el premio al mejor trabajo del fin de grado en la primera edición? ¿Qué es el premio al mejor trabajo del fin de grado en la primera edición? ¿Qué es el premio al mejor trabajo del fin de grado en la primera edición? ¿Qué es el premio al mejor trabajo del fin de grado en la primera edición? Entonces, cuando empecé a plantearme la temática, el TFG, siempre tuve claro que el estigma iba a estar entre los posibles. Porque me encontraba situaciones en las que vinculaba agresividad a personas con trastorno mental, o situaciones en las que se daba por hecho que existía un problema de consumo de droga o cualquier otro prejuicio, que está más que instaurado en la asociación. Entonces, la necesidad de, como trabajador de atención directa, lidiar e intentar corregir esas situaciones, a mí me llegó a los sin poderosamente. Entonces, cuando se lo planteó a mi doctora, a la Beatriz, porque, bueno, tenía claro que me gustaría enclavarlo en el ámbito de la comunidad autónoma, a un arriesgo de que fuese un primer orden demasiado amplio. Pues, sí quería contextualizarlo así, porque creo que es importante, por nuestra condición archipelágica, analizarlo desde ese punto de vista. Bueno, en mi caso, perdón que no viste al principio, es un diseño de investigación, yo fui alumno de la estructura de transformación, y es un diseño de investigación. Hasta el día de hoy no he logrado llevar a cabo la investigación por cuestiones laborales y profesionales, pero bueno, yo no pierdo la esperanza de poder ejecutarla y poder exponer los resultados. En este punto, en el que comentaba mi doctora, este, en el que comentaba justamente eso, ¿no? Mi experiencia en la que han dicho, en el 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 que han dicho, que las situaciones de vulnerabilidad son, en el que han dicho, mujeres infinitamente superiores a los hombres, tienen mayor dificultad en el acceso a espacios de participación social, y esto redunda, evidentemente, en discriminación. Entonces, todo este tema me lleva a la necesidad de plantear, estudiar por un lado el estigma, y por otro lado, nosotros, nosotros como trabajadores de transacciones, ¿qué hacemos al respecto, no? ¿Qué se hace actualmente? Es común, son comunes las estrategias entre las distintas entidades, públicas y privadas. Entonces, de esa necesidad de analizarnos, pues, este trabajo se lo voy a compartir, y voy a ir pasando un poco por encima, no voy a entrar en mucho detalle, porque el tiempo entiendo que apreñe. Bueno, como les comenté, este trabajo es un diseño e investigación cualitativa, que busca, por un lado, aproximarnos a la realidad de un colectivo, y por otro lado, conocer las actuaciones que desde el trabajo social se realizan. Lo situé, en el marco eléctrico, en torno a tres bloques, generales, por un lado, era necesario contextualizar el trastorno mental grave, por otro lado, vincularlo, por eso, con el estigma y por los procesos de estigmatización, y luego, cómo todo esto es experimentado de forma específica y gerencial por las mujeres, con el colectivo diagnóstico. José, hablando de la reforma psiquiátrica, como cambio para ti, es verdad que, cuando esto sucede, a segunda mitad del siglo XX, teniendo lugar la desinstitucionalización, justamente como respuesta a la discriminación que se cumplía, en las personas con trastorno mental grave, se genera toda una serie de nuevos poderes de prisión, comenzamos a hablar de derechos civiles, y, digamos, se comienza a tener en cuenta la necesidad de modificar la forma en la que se aborda el trastorno mental grave. La definición que mayor concierto alberga es esta que plantea el Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos de América, y que lo relevante es que, digamos, sitúa las tres dimensiones del trastorno mental, que son diagnóstico, duración y discapacidad. Tengo que hacer una serie de situaciones alrededor de estos tres conceptos para que tenga algo de trastorno mental grave. Cuando les hablaba del número de mujeres que recibían, los que trabajé, en relación con el número de hombres, y entrando en los datos que pude analizar durante todo el desarrollo del trabajo, me di cuenta y que ratificó la sospecha que teníamos, que es que en 2015 según datos de Vistar, nos encontramos que son 14.000 hombres con trastorno mental grave y 21.500 mujeres, con lo cual estamos casi en 10.000 mujeres más que hombres. Y sin embargo, en el gráfico circular vemos que solo supone el 30% de las personas que están en la rehabilitación. Entonces, de aquí, evidentemente, algo llama la atención de cómo ha habido un candidato las mujeres, que suponen solo un 30% de las personas que buscó a través de estos dispositivos. En cuanto a la normativa, pues, evidentemente, el Plan de Sintegración de Salud Mental, la Ley 3-2007 y la 1-2010, pero sí es verdad que en Canarias el Plan Salud Mental 2017-2023 fue un documento del que el trabajo ha venido bastante. Cuando nos situamos en el segundo bloque, ya, hablando del estigma del trastorno mental grave, es importante hablar del proceso de estigmatización de Nick y Félan, un proceso con seis fases, que dan lugar a lo que se conoce como el ciclo del estigma, que son estos tres las diferencias personales sobreetiquetadas, lo que nos lleva a diferenciar a leyes del nosotros, que da como resultado un proceso de exclusión social hacia el colectivo de personas con trastorno mental grave. Existen tres tipos de autoestima. Tenemos el autoestima que es el que interioriza como propio los estereotipos que vienen de fuera y es aquel que genera peores consecuencias en las personas con trastorno mental grave. Un estigma público es el que nace en la internación y el estigma institucional que es el que tiene un factor de estructura y es el que genera esa limitación en las posibilidades de participación social de las personas con los diagnósticos. Cuando hablamos de mujeres con trastorno mental grave y estigma es importante hablar del concepto de interseccionalidad. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de mujeres con este diagnóstico nos damos cuenta de que tienen que enfrentarse por un lado el rol social y cultural de la mujer. Por otro lado el hecho de tener una discapacidad y por último a la imagen estigmatizada que viene de por sí ese es el factor momental. En este caso es necesario verlo de interseccional que es como realmente el acto que tiene la violencia en este caso. Realmente hemos resultado un mayor riesgo de comprensión, una exalimentación de los derechos y una situación de discriminación que no sufren los hombres con un diagnóstico similar. Con este trabajo intenté que tuviese un impacto en tanto profesiones y trabajo social entidades y mujeres afectadas por trastorno mental grave por un lado por el fortalecimiento de la red de intervención obteniendo una lectura real de las acciones que se llevan a cabo tanto en entidades públicas como privadas que trabajen con personas con diagnóstico de trastorno mental grave y por otro lado visibilizar validar los testimonios y conocer la percepción que tienen las mujeres con trastorno mental grave sobre sus procesos estigmatizantes. Como objetivo en general analizar la realidad de las mujeres con trastorno mental grave sobre el estigma y la discriminación que sufren desde una perspectiva de género y como específico identificar las actuaciones específicas que se desarrollan desde el trabajo social comprobar la incoherencia entre las acciones propuestas desde el trabajo social y la visión de las personas afectadas identificar las realidades que son percibidas como como amenazantes para las mujeres con trastorno mental grave y articular líneas de intervención en base a resultados a obtener. Estamos ante una investigación cualitativa como les comenté al principio y hemos decidido o decidimos en su momento pues entrevistar a 13 trabajadoras sociales de entidades públicas entidades del tercer sol y procesiones de las unidades de salud mental aquí en Tenerife también de los equipos comunitarios asealtivos que es el ECA en Gran Canaria creo que es el ETAG no me falle la memoria y la necesidad de plantear dos grandes grupos de discusión por mujeres con trastorno mental grave el grupo de discusión está planteado ya que permite la interacción nos permite exponer la vivencia y como la intención es buscar su percepción o conocer cómo viven esos prejuicios y esos estigmas pues creemos que ese proceso de conversación puede dar pie a que a que la comunicación nos muestre de qué forma viven esos procesos estigmatizados y por otro lado la entrevista profesionales del trabajo social nos va a permitir conocer en profundidad pues cómo se trabaja si realmente creemos que damos respuesta a esos procesos estigmatizantes y un poco a ver qué plantea el trabajo social de forma específica aquí no me voy a tener y bueno las conclusiones que plantea el trabajo es que realmente ponemos el foco en una estructura social que me disabiliza excluye y sitúa en una posición de desventaja a las mujeres frente a los hombres en una situación de trastorno mental grave y por otro lado la aplicabilidad de este estudio que permite adaptarse a otros contextos sin que se vean limitadas estructuras que estudiamos y también evidentemente es necesario abordar de forma específica la realidad de las mujeres afectadas por otro momento en grave lo que permitirá que el trabajo social se adapte y diseñe acciones más ajustadas a la realidad de los mismos y para ello evidentemente es muy importante conocer la realidad de los profesionales y bueno muchísimas gracias por este espacio de verdad estoy muy contento y para mí es un orgullo encima poder exponerlo por el día en el que estamos yo no si alguien le resulta de interés yo tengo por aquí el QR de acceso al trabajo por si alguien quiere consultarlo lo pongo lo veo pues si alguien quiere verlo lo tiene por ahí y ya muchísimas gracias gracias